Esto es un nuevo video vlog así que comenzamos Hola que tal mis amigos, hoy voy a dar una opinión personal mía, personal no se la tomen muy en serio Es una opinión que ya que después de estar recopilando información, estar leyendo y todo ese tipo de cosas Yo les voy a dar una opinión acerca de mi de lo que pasó el pasado 8 de abril del 2018 Aquí en nuestra capital de Saltillo, lo que pasó en la sierra de Zapalina Met es una opinión mía así que voy a comenzar En mi opinión mucha gente estuvo subiendo información acerca de este accidente que se está quemando la sierra Que bla 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 y que... Bueno primero se dieron miles de reportes 911 Oye que todavía se está quemando la sierra y bla 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 Ok ya todos dieron sus reportes, subieron subiendo cosas a las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter Tal vez YouTube con videos y todo ese tipo de cosas donde la gente pues estaba reportando un accidente Que que está ocurriendo, todo ese tipo de cosas Oh sorpresa lo que pasó ya después de que todos reportaron creo que unas dos horas antes o una hora Se dio la sorpresa que habían agarrado a cinco personas que habían sido las responsables Aquí mi pregunta es, serán o no serán las personas que hayan provocado este incendio O hayan estado jugando con fuego o tal vez hicieron una fogata en un lugar que no deberían El otro de los casos es que la gente empezó a juzgar a estas personas diciéndole que Malditos perros, que ojalá se mueran, que ojalá los, como se llama, los encierren Ojalá que paguen con cárcel, que esto y lo otro, que donde están los papás, que los valores, que esto y lo otro No, esto no es de hoy, ni de mañana, ni de antieres Es algo que normalmente uno como humano, uno como ser humano nos enseñan los valores Igual como de no tirar basura, ser educados con la gente, dar buenas tardes, buenas noches Todo ese tipo de cosas, tratar bien a la gente y más que nada es un tema así como que muy complicado El del medio ambiente, ocurrió este incendio, que ya ocurrió, ocurrió este accidente Fueron brigadistas, policía, protección civil, todo ese tipo de cosas A checar lo del incendio que había pasado, como hay que controlarlo y todo ese tipo de cosas Ok, mi sorpresa aquí, digo bueno, mi opinión aquí es que bueno, ya atraparon a las personas Ya se levantó con un juez, ya para determinar que es lo que va a pasar Y todo ese tipo de cosas, ahí donde la gente empezó a juzgar a estas personas Tal vez esas personas pudieron haber sido tus primos, tus hermanos, tus amigos Un conocido, un vecino, que aprecias mucho Y que te parecería que fueran algún familiar tuyo, pues te quedarías callado la verdad En mi opinión digo, pues es una cosa que pasa uno como ser humano que comete errores Al igual como tirar basura, a ver como, yo sé, mi pregunta es Como no condenan a la gente que tira un papel de, un papel, una lata de aluminio, botellas Una cualidad de cigarro, como esas personas, digo no, como no las meten a la cárcel Como no las hacen que limpien la ciudad y todo ese tipo de cosas Y las personas que cometieron este error, tal vez no sé si hayan sido o no hayan sido La verdad es una opinión que yo tengo En donde digo, es donde todos, o sea, como ciudadanía nos debemos de juntar Decir, ok, ocurrió ese incidente, ok, vamos a juntarnos todos ¿Cómo ven? Vamos a hacer una campaña Vamos a comprar arbolitos Vamos a decirle al gobierno o al municipio que compre árboles Uno como ciudadano puede decir, no, yo me aporto a irlos a plantar Nomás pongan fecha y todo ese tipo de cosas No, pero la gente está chingue, 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 chingue A dos menores creo que los habían dejado libres en libertad Y la gente empezó a chingue, 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 chingue De que, de que por qué, que deberían de pagar con cárcel y todo esto Igual, si cometieron ellos este, como se llama este error de cometer el incendio Pues tal vez, no sé, que queden con el juzgado o con el gobierno ¿Sabes qué? Pues ni modo, nos aventamos la misión de ir a reforestar Lo que cometimos y todo ese tipo de cosas Ok, estaría perfectamente Es una opinión mía, es una opinión, no la tomen muy personal Porque aquí estamos en mi canal Y yo doy las opiniones que yo quiera Igual, si tú quieres dar una opinión, amigo Eres bienvenido, amiga Eres bienvenida aquí Cualquier cosa que quieres que debatemos sobre algún tema Eres bienvenido En mi opinión, yo digo, como ciudadanos ¿Por qué siempre estamos chingue, chingue, chingue Con la gente que comete los errores? Que los deberían de matar Que los deberían de correr a la chingada aquí de la ciudad Y todo ese tipo de cosas No, gente, o sea, ya no estamos en los tiempos de antes Hoy estamos en unos tiempos donde Debemos de pensar como ciudadanía ¿Cómo para eso si estamos chingándoles? Que los castiguen, que los maten Y qué Y cómo para otras cosas no ¿Cómo para otras cosas ilícitas que cometen Las personas que ya sabemos quién? Ahí no nos ponemos de que Sí, ahí como que se lo chinguen, que se lo chinguen No, ¿verdad? Ahí no hicimos nada Calladitos, calladitos Ah, pero ¿qué tal el día del capítulo del final de Dragon Ball Z? Ahí todo No, sí que lo pongan en la plaza de armas En la plaza de ciudades hermanos Que lo pongan en la alameda Que ahí estemos todos Ahí están chingue, chinga Ahí todos sí se juntan Para hacer eso O sea, para que los complazcan Ahí sí se juntan todos A chingar a su madre Ahí sí se juntan, ¿verdad? Pero para otras cosas ¿Cómo no se juntan? ¿Desde cuándo acá les importa la pinche sierra? ¿Desde cuándo? Ah, nomás porque pasó el incidente Y ahora sí Yo me creo muy protección civil Y toda la verga Y chinga su madre Yo soy protección civil Y me creo mucho Y ah Sí, la sierra Se quemó, se quemó Nah, gente No sea de doble moral La verdad Las cosas del medio ambiente Siempre han pasado A ver, ¿cómo no se fiegan A las fábricas que contaminan? ¿Cómo no les ponen una multa? ¿Cómo no encierran a los dueños De esas fábricas? ¿Por qué? Que la gente se calla ¿Por qué? Porque la gente No más lo que le conviene a la gente decir Lo que le gusta hacer Lo que no le gusta hacer O sea, no seamos unas personas de doble moral Y ya saben Aquí tienen las puertas abiertas en mi canal Cualquier cosa que se les ofrezca O cualquier lugar que quieren que vaya Ya saben Recuerden suscribirse Sigan mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente capítulo En el siguiente video Nos vemos Bye Cuídense Sigan mis redes sociales Y suscríbanse aquí Suscríbanse Suscríbete 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 Nos vemos Bye